Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas. El encuentro se inscribe dentro de una actividad, que es la semana de la UNIPE, una semana que está dedicada a presentar toda una serie de iniciativas, de espacios de reflexión sobre los diversos, múltiples temas, áreas del saber, campos temáticos que aborda la Universidad Pedagógica Nacional, cursos abiertos, gratuitos, como saben. Y bueno, dentro de ese espacio estamos nosotros, nosotras, compartiéndoles una reflexión que venimos realizando, un equipo dentro de la UNIPE, sobre la cuestión del archivo, de los archivos, vinculado con el campo en el que nos desenvolvemos, que es el de la historia de la educación. Tarea que también tiene una articulación con otro de los espacios de referencia, el espacio de referencia o la sociedad científica dedicada específicamente a la cuestión de la historia de la educación, que es la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Por lo tanto, también desde la SAE, el apoyo para la realización de este evento. Motivo por el cual también hoy nos acompaña, y le quiero dar ahora la palabra a Ana Diaman, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Historia y la Educación. Como les decía, este espacio se inscribe dentro de la Semana de la UNIPE y está organizado por la SAE, para que pueda dirigirnos unas palabras a propósito de este tema, que es uno de los temas que van a estar presentes dentro de una jornada que ya ahora va a anunciar, y también poder tener el gusto de escucharla. Ani, si te parece, a diferencia del martes, que empecé hablando yo, ahora te paso la palabra a vos para que arranques. Bueno, muchísimas gracias, gracias como siempre a la UNIPE, y empiezo por robarte una idea, Nico, que es la idea de inscripción. Vos inscribiste esta actividad en el marco de una serie de actividades de la UNIPE, y yo me permito, en esta alianza que compartimos, no solamente de estas jornadas, sino de muchas prejornadas, y de la sede que nos cede, sede con S y sede con C, y de la sede que nos cede la UNIPE para la realización de las jornadas, de las cuales ahora voy a hablar un poquito. Digo que además de institucionalmente, nos sentimos convocados personalmente por este tema que apasiona, este tema que nos hace debatir un montón, que nos hace a veces dudar de las cosas que hacemos con los archivos, pero los archivos son nuestra fuente, nuestro desafío, son esos pasadores de memoria, pero pasadores con decisiones, qué hay en cada lugar, cómo se llama cada cosa que está guardada en ese lugar, y por lo tanto son un espacio de debate, de debate político, de debate ideológico, de debate en torno a las políticas de memoria, pero también de debate en torno a la transmisión, porque de lo que sacamos de los archivos, hacemos cosas que después se transmiten, hacemos cosas con las que después enseñamos, por lo tanto hay una cadena sucesiva de decisiones a partir de los archivos que no siempre son amables con nosotros, o que no siempre sabemos dónde están, y además los archivos que nosotros mismos vamos construyendo, tomando también estas decisiones, que guardamos, que buscamos, que queremos, que nombre le ponemos, así que, bueno, gracias por estos minutos, y contar que esto será parte de la discusión que tendremos entre el 20 y el 23 de octubre, en las jornadas número 21, pero aclarar que en esta alianza con la UNIPE, el debate no inicia en las jornadas, ni inicia hoy, sino que justamente la primera actividad que hicimos en conjunto con la UNIPE pensando en las secuencias y a las jornadas, tuvo que ver exactamente con el tema de los archivos, hecho que entonces nos muestra que estamos preocupados, y que siempre nos queda como una especie de dosis de insatisfacción en cada una de las actividades, que en verdad es esa energía, esa libido que nos mueve para la próxima, así que ya creo haber entendido, Nico, que habrá próxima, y que seguramente nos asociaremos porque nos importa, así que gracias, Nico, gracias a la UNIPE, gracias a quienes se suman, invitarlos, justamente hoy empezó a circular la planilla de inscripción a las jornadas, así que está en nuestras redes, cualquier duda se comunican con la SAE, y respondemos, y ni un minuto más, vamos a los archivos. Gracias. Muchísimas gracias, Ani, y la pregunta que venimos pensando en torno a los archivos es precisamente de qué nuevo orden son nuestros problemas con el archivo, en el sentido o en un sentido que combina al menos tres preocupaciones, la primera tiene que ver con el Estado, con la situación en la que se encuentran tantos y tantos de los archivos educativos en nuestro país, y también en Latinoamérica, sin importancia, una preocupación diría que no solamente es nacional o local, sino que también es regional, o si se quiere, es nacional pero también es local, es el archivo de nuestra comunidad educativa, de nuestro espacio académico, de nuestra institución en la que trabajamos, es decir, es una relación que en muchos casos es de una cercanía, cotidiana, y ese es uno de los asuntos que nos ronda en este espacio de reflexión. La otra tiene que ver con una preocupación que también nos acompaña, en tanto historiadores, historiadoras de la educación, y cuando digo historiadores, historiadoras de la educación, no solamente me refiero o pienso bajo esa figura a quienes académicamente se dedican a hacer historia de la educación, produciendo libros, reflexiones, investigaciones, etcétera, sino también a todos los que de alguna u otra manera tratan o se meten en el entrevero de los vínculos con la educación en una perspectiva histórica, produciendo memorias escolares, produciendo reflexiones sobre el pasado, estrategias de divulgación o de difusión, etcétera, etcétera. Y la otra, entonces, la otra cuestión, en este punto digo, el vínculo que establecemos con las fuentes, independientemente de donde hagamos historia de educación, o diría mejor, de las múltiples formas de hacer historia de la educación y de practicar historia de la educación, qué tipo de vínculos establecemos con las fuentes, con el archivo. Y la otra tiene que ver también con la capacidad que podamos desarrollar de construir una reflexión sobre el archivo en tanto objeto de estudio, es decir, del archivo en tanto un objeto de intelección, además de ser el lugar, el espacio, la fuente de la cual se alimenta nuestro trabajo. Es esa combinación de formas de aproximación al archivo la que nos convoca en estos días y en este proyecto a reflexionar juntos y juntas, precisamente porque creemos que es posible pensar el vínculo entre archivos y educación desde una perspectiva que al tiempo que recoge e incorpora la idea de archivo como reservorio, también puede tomar distancia de esa idea del archivo, de esa imagen del archivo como acervo físico o como insumo de trabajo, y pueda pensarla, o pueda pensar, cómo se va construyendo la relación entre archivos y educación desde una perspectiva que tome al archivo como objeto de conocimiento, y no solamente como el insumo preparatorio del quehacer historiográfico, es decir, no solamente como el lugar a donde vamos a escarbar para extraer las pepitas con las cuales luego ganaremos un relato, sino también como un objeto de reflexión en sí mismo. Vuelvo entonces a la pregunta de qué orden o de qué nuevo orden son nuestros problemas con el archivo, porque pensarlo también es pensar las formas, las diferentes formas a través de las cuales hemos pensado y concebido nuestra práctica historiadora en general, es decir, nuestro vínculo con la historia de la educación. El otro día, o el martes, Ignacio Frechel, que todavía no lo vi ingresar, pero sé que va a andar por aquí, se preguntaba, a propósito de su intervención en este espacio, en la sesión del día martes, decía, ¿quién es el que decide, o con qué criterio se decide que hay que digitalizar primero el monitor de la educación común? No impugnaba la idea de que esté digitalizado el monitor de la educación común en la plataforma de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, sino que se preguntaba, ¿quién es el que decide por qué primero hay que digitalizar el monitor de la educación común? Y no, se preguntaba él, la revista La Obra, a propósito de una reflexión que nos invitó a hacer sobre el vínculo entre archivos y escolar no bismo. Y ahí hay una pregunta que a mí me parece potente, que me parece interesante para abrir, y me llevó a recuperar una reflexión de Marcelo Caruso, que está presente en un libro que pudimos elaborar desde la SAE, hace unos cuantos años, y en donde Marcelo Caruso decía que existen ciertas preferencias de archivo, preferencias de archivo para la actividad historiográfica, está hablando de la historia de la educación, que no pareciera favorecer los diversos tipos de investigación vinculados, decía él, al nuevo culturalismo historizante. ¿Por algún lugar está entrando un sonido? No sé si, bueno, si alguien lo identifique, lo puede apagar, le agradezco. Entonces, la afirmación, la pregunta de Ignacio y la afirmación de Marcelo, la pregunta que se hacía a Ignacio Fretzel y la afirmación que hacía Marcelo Caruso, nos permiten pensar que hay ciertos sesgos, hay ciertas formas en las que históricamente nos hemos vinculado con el archivo, que al tiempo que nos han permitido contar ciertas historias de la educación, también deberían llamarnos la atención sobre las que, precisamente por esas preferencias o sesgos a la hora de trabajar con ciertos archivos o a la hora de preferir digitalizar o poner en acceso abierto ciertos materiales por sobre otros, van produciendo también historias que no pueden ser contadas o historias que podrían ser contadas y que quedan desatendidas o desapercibidas o en lugares más liminares de la práctica historiadora. Por supuesto, no se trata en este espacio ni de responder a estas preguntas ni de encontrarle respuestas definitivas, sino de desplegar o abrir el abanico de opciones que esta cuestión o este problema nos presenta y nos desafía para pensar y repensar los vínculos entre archivos y educación. Para eso hoy tenemos a tres queridos colegas que han trabajado muchísimo estas cuestiones, van cada uno a intervenir en un lapso de 15 minutos con hoy sí la idea de que nos quede un buen tiempo para abrir micrófono al final y poder hacer un buen intercambio. Vamos a comenzar con José Bustamante Bismara que nos va a hablar sobre el vínculo y su experiencia muy importante sobre repositorios y archivos sobre escuelas en el temprano siglo XIX o en el siglo XIX argentino y no sé si mexicano que también le ha dedicado una tesis a la cuestión. Lo presento a José es investigador adjunto del Conicet docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata dirige proyectos de investigación y extensión ligados a temas de historia de la educación y a procesos de patrimonialización su último libro ha sido editado por la UNIPE y seguramente lo conocen yo mientras José habla lo voy a compartir por aquí para que lo puedan descargar en acceso abierto palabras clave en la historia de la educación argentina junto con la colega Flavia Fiorucci han compilado un trabajo importantísimo e imprescindible para poder tener actualizados los conceptos en el campo de la historia y la educación José te doy la palabra te escuchamos muy atentamente muchas gracias buenas tardes a todas Nicolás como siempre muchísimas gracias por generar estos espacios darnos la oportunidad para sentarnos a pensar y compartir algunas ideas sobre estos temas pero también un enorme agradecimiento a la UNIPE que vamos yo no tengo un pie en la UNIPE pero ya siento que soy un poco parte de la UNIPE con el trabajo que referías recién editado y con estas invitaciones la verdad que a Darío Pulfer un enorme agradecimiento y a todo el equipo de la UNIPE y bueno y a la Sociedad Argentina de Historia de Educación donde sí soy parte a Ana y a Amant y a todos los colegas a Rafael y a Sonia un gusto compartir la mesa y sobre todo a los que se suman que están interesados en estos temas y que ojalá intervengan y pregunten y teneremos más que una presentación un diálogo yo voy a empezar refiriéndome un poco no una caricatura pero sí un pantallazo un poco demasiado sintético algunos cambios que ha habido en los últimos años en torno o en las últimas décadas en torno a la historia de la educación una serie de desplazamientos usando un término que está en un libro muy bonito de María Esther Aguirre Lora que ella utiliza y la combinación de artículos en otro sentido pero que a mí me sirve para pensar una serie de desplazamientos de lo meramente prescriptivo e institucional lo realizado por prestigiosos y varones pedagogos de lo determinado por algunas periodizaciones tradicionales de perspectivas parroquiales o estrictamente locales en las explicaciones de distintos procesos desplazamientos de la lógica evolutiva teleológica con la que se narraba la historia de la educación y desplazamientos también de la consideración del archivo o el patrimonio educativo como un hecho dado mientras intento compartirles pantalla con alguna de estas ideas estas modulaciones en las formas de hacer historia de la educación las he sufrido en algunos casos o las he vivido en algunos casos en carne propia quiero decir con esto que en algunos trabajos que he producido sobre estos temas me hubiera venido muy bien mirar el asunto con una lógica afirmada a partir de la crítica que se genera en torno a estos desplazamientos pero además de tener problemas tecnológicos no voy a hacer ahora un exégesis de los problemas que haya tenido en otros trabajos sobre la materia no sé si me escuchan porque Nicolás confirmame porque a mí se me tildó completamente la pantalla se escucha perfecto ok la pantalla se tildó así que si la pueden dejar de que comparta se los agradecería y prefiero tratar de contarles narrativamente y si no hablaré bien como les decía estos desplazamientos me hubiera venido bárbaro tener una idea acerca de ellos en alguno de los trabajos que hice no la tuve en su momento así que si hay cosas mías que leen de hace un tiempo puede servir como tamiz para criticarlos lo que quiero hacer ahora es reflexionar sobre algunos de estos aspectos a partir de por lo menos dos puntos que creo que pueden ser concurrentes y que dialogan con la convocatoria por un lado caracterizar algunas pautas muy brevemente de la configuración administrativa de escuelas públicas en el siglo XIX y conectar eso con los repositorios en los que hay documentación y archivos en general para la historia política social y cultural de la educación que vengo haciendo que trato de llevar adelante hay un interrogante que para mí es clave que para mí es muy es como un punto axial un punto significativo está dado por interrogarnos qué fue siendo una escuela esto puede no ser buen castellano puede estar gramaticalmente construido de forma confusa pero para mí es un término muy sugerente porque nos permite tratar de recuperar elementos que van más allá de lo prescriptivo de lo escrito por determinados pedagogos y tratar de entrar en la lógica cotidiana dinámica con la que las escuelas y la gestión se va llevando adelante ahora el problema ante ese interrogante está en dónde encontramos papeles o documentación que den cuenta de esa dinámica y más para el periodo que suelo trabajar que es el temprano siglo XIX o en el periodo anterior a 1880 bueno y acá va una de las hipótesis que iba a compartirles hoy la lógica de resguardo y conservación de documentación tiene una íntima relación con esa lógica administrativa nada sorprendente para alguien que venga desde archivología pero para quien comenzó trabajando sobre historia de la educación y después se familiarizó con alguna cosa ligada a lo archivológico tuvo algún punto de sugerente sorpresa básicamente lo que les iba a presentar lo que les iba a compartir son distintos casos tres de ellos ligados al río de la plata en el caso de buenos aires el de córdoba y el de entre ríos donde las escuelas post independientes tienen una una lógica más o menos centralizada según el periodo pero con distintos matices según el momento y según la cuestión pero que encuentra en los tres casos a una junta o un inspector general radicado en la ciudad de buenos aires en la ciudad de córdoba o en la de paraná y juntas locales que dialogan con 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 aquella autoridad un punto intermedio en este sentido es lo que sucede en el caso de entre ríos en el que aparece un personaje que es interesante porque es la figura del inspector visitador que tracciona decisiones de la autoridad central en diálogo con disposiciones didácticas y bueno es como y el otro ejemplo o el contraejemplo es el del Estado de México en el Valle de Toluca fundamentalmente en el que la lógica de las escuelas post independientes no estuvo tan centralizada sino que quedó en manos muchas decisiones administrativas de las cabeceras de los ayuntamientos que quiero decir con esto bueno un ayuntamiento tenía a su alrededor una docena de rancheríos o pueblos y no es estrictamente el Estado de México el que legisla bueno perdón si legisla el que el que lleva adelante la política administrativa de las escuelas sino que tienen estas cabeceras de ayuntamientos un lugar cardinal central en la designación de maestras o maestros en el manejo y la administración de fondos en la elección de textos escolares y también en el reparto de esos fondos pero bueno lo cierto es que el contraste de estas dos lógicas administrativas esta cartografía administrativa se solapa muy sugerentemente con las pautas de conservación y recuerdo de materia mientras que en el río de la plata en los tres casos tanto el de Córdoba Buenos Aires como el de Entre Ríos vamos a encontrar documentación para este periodo en el archivo general de la nación o en los archivos provinciales histórico de la provincia de Buenos Aires el de Córdoba o el de Entre Ríos en el caso del Valle de Toluca en el Estado de México también hay documentación en el archivo general de la nación en el archivo del Estado de México pero lo que es clave para dar cuenta de este proceso institucional es lo que está resguardado en decenas de archivos históricos municipales ahí había unas fotos muy lindas en el en el powerpoint que les iba a compartir de de archivos muy humildes y muy bueno humildes no tanto depende de cómo se los vea pero en pequeños poblados Capulhuac Ocoyacá San Antonio en la isla en el PP bueno larguísimo etc es muy interesante para alguien como que viene de Sudamérica que se encuentre documentación de periodos tan temprano esta correlación entre pautas de gestión administrativa y formas de recuperar la información y conservación del material era la que me parecía interesante compartirles en esta en esta breve charla y a partir de esta descripción cerrar tratar de cerrar mi exposición dando cuenta de algunos puntos para discutir o para dialogar volviendo a aquella idea de desplazamientos y de cómo leer el mapa de la historia de la educación bueno por un lado el periodo ¿no? soy bastante fanático de elaborar el siglo XIX creo que la historia de la educación de nuestro país a veces se afirma demasiado en lo que pasa en la 1420 para adelante y creo que ahí hay un desafío muy sugerente de romper con esa lógica hay trabajos muy buenos que lo han hecho y sin querer o desde otros puntos de vista lo que se hace por ejemplo sobre historia reciente una forma distinta pero también potente de salir de esos formatos encorsetados en los que a veces periodizamos la historia de la educación el otro es tratar de romper con el ámbito parroquial y local en el que nos centramos para reconocer los procesos históricos a mí me gusta mucho trabajar con lógica comparativa aunque también tiene sesgos y metodológicamente puede ser puesta en tensión hay trabajo sobre circulación de saberes y tránsito que pueden ser muy sugerentes para hacer y reconocer aspectos que de otro modo pueden resultar opacos lo cierto es que o lo que estoy más seguro es que el formato de la historia nacional o parroquial necesita ser tensionado y puesto en cuestión el otro es el archivo como punto axial es decir como punto de referencia para a veces evitar hipótesis exageradamente deductivas pero también el archivo me parece potente para evitar hacer de nuestros trabajos una glosa de determinadas lecturas teóricas hay 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 mucho hay algunas referencias a veces que nos regodeamos en leer teorías súper sugerentes interesantes pero que terminan funcionando como obturadores de la diversidad y finalmente el archivo como problema volver un poco a lo que planteaba Nicolás en la presentación el archivo no como algo dado sino algo que se construye pero también algo que vivimos yo cuando cuando me aspirmo acá en Mar del Plata trabajar siglo XIX desde Mar del Plata es complicado ¿no? está lindo para ir al mar en el verano qué sé yo pero sobre siglo XIX no hay mucho y ahí hay una apelación y una necesidad de vincularnos a los marcos institucionales en los que nos movemos en los que me gustaría hacer un llamado de atención a no ser indiferentes a cómo cotidianamente nos involucramos en esos nexos tan potentes que son el de la historia la educación y el patrimonio no pude dejar de compartir la pantalla no pude espero que me hayan escuchado y esto esto era lo que lo que quería compartir bueno muchas gracias Nicolás no sé Cecilia si podés desde la administración del Zoom cortar el compartir la pantalla porque yo no pude bueno muchas gracias gracias José la pude cortar yo y hace un rato te estamos viendo y escuchando perfecto yo tengo trabada la imagen no te preocupes todo muy bien comentábamos recién con Ana Diaman que la presentación del libro Palabras Clave que ahí les compartimos el link para que puedan descargarlo fue la última actividad presencial creo que hizo el UNIPE antes de antes de la pandemia así que bueno nada nos trajo el recuerdo tu intervención y la referencia al libro muchísimas gracias José vamos entonces ahora a escuchar a la colega Sonia Riveros que viene también realizando un sostenido trabajo sobre archivos con un fuerte énfasis en los archivos universitarios y que hoy va a presentarnos también una reflexión vinculada con el campo de la educación y de la ciencia de la educación Sonia es doctora en ciencias de la educación es profesora responsable a cargo de la materia de historia general de la educación y corresponsable de historia de la educación latinoamericana y argentina es directora del PROICO hacer la historia construir la memoria su impacto en las ciencias humanas directora del archivo histórico y documental todo ello en la universidad nacional de San Luis también forma parte del comité directivo de la SAE y del centro de GEAR que es el de historia reciente de la educación si no me equivoco Sonia ¿no? ¿Sonia? No sería la primera vez que presento a alguien que no está Ah que no se escucha estaba hablando con el micrófono pagado Está muy bien Está muy bien Bueno en primer lugar muchas gracias a la universidad a la UNIPE por propiciar estos espacios a vos Nicolás porque bueno siempre estás motorizando y promoviendo encuentros y cruces y también bueno siempre en esta mirada de tener en cuenta otras voces ¿no? que provienen de otras provincias y bueno en el caso también de la sociedad argentina de la educación agradecer a Ana y por su intermedio a la comisión directiva bueno por permitirme compartir con ustedes una experiencia de investigación que bueno fue iniciada ya en el año 2012 2011 2012 aproximadamente que tiene que ver con mi tesis de doctorado ¿sí? en ciencias de la educación que lo hice en la facultad de filosofía de humanidades la universidad nacional de córdoba y lo que en realidad lo que les quiero compartir tiene que ver básicamente con comparto en realidad muchas de las preocupaciones y las ocupaciones que todos los que estamos aquí expresando manifestando acerca de la importancia que tiene construir ¿no? los espacios de archivos si no existen construirlos cómo los construimos desde dónde los construimos desde qué perspectivas epistemológicas metodológicas estamos pensando estos espacios y los usos que hacemos también de la fuente es muy importante tener en cuenta a ver voy a compartir pantalla a ver si si se ve se ve ¿no? perfecto bueno ahí vamos a poner bien la investigación que yo llevé a cabo se llevaba por título los dispositivos de formación en la constitución del sujeto pedagogo en la Universidad Nacional de San Luis y el periodo que había tomado en ese momento es del 1939 a 1983 aquí bueno nos enfrentamos digamos a una realidad digamos que bueno merece digamos una apreciación particular con respecto a la situación digamos en la que se encuentra el patrimonio educativo de San Luis y especialmente los archivos históricos ¿no? o sea nosotros no contamos con si bien hay una política de patrimonio de preservación y conservación del patrimonio en general cultural de la provincia pero no hay políticas públicas al respecto que permitan el resguardo de toda esa documentación tenemos un archivo histórico provincial de lo cual bueno no está digitalizado gran parte de su fondo y bueno y no está organizado tampoco cuando inicié este proceso de investigación de la tesis me encontré con una realidad digamos que nuestra universidad no tenía un archivo histórico organizado si había depósitos de documentación digamos referente a las distintas dependencias y áreas que integraban la universidad pero no estaba organizado después bueno cuando asumo ya en el 2012 ya la dirección del archivo histórico de la universidad me encuentro con que el archivo en realidad sí había sido creado por una ordenanza del consejo superior en el 99 pero nunca en 1999 pero nunca había sido tenido en cuenta digamos como una política o sea fue creado pero nunca puesto en funcionamiento de hecho bueno en el 2010 también se tiró gran parte de ese corpus documental lo cual fue fue terrible también porque bueno yo me encontraba en pleno proceso de búsqueda de la documentación y bueno fue también tener que pensar en estrategias y ver de qué forma poder conservar y proteger este patrimonio lo que había quedado del patrimonio de la universidad y es ahí que bueno empezamos a trabajar con la creación de un programa de historia y memoria bueno la investigación la pregunta sería cómo construir o sea cuáles fueron los aspectos que tuve que tener en cuenta para poder empezar a construir un archivo de la ciencias de la carrera de ciencias de la educación en nuestra universidad cuando en realidad había una dispersión de fuentes y no tenía tampoco identificado los espacios entonces esto llevó en primer lugar como tomar un posicionamiento acerca de por dónde empezar frente a esta dispersión y esta complejidad de poder encontrar y localizar las fuentes bueno en primer lugar poder hacer esa reconstrucción de la situacionalidad histórica de los distintos periodos la perspectiva asumir una perspectiva también de abordaje de análisis que me permitiera poder abordar digamos el objeto de estudio digamos de un enfoque de una historia de las prácticas educativas lo cual tuve que hacer una reconstrucción genealógica en la búsqueda de emergencia y procedencia de cómo se fue configurando la carrera de ciencias de la educación en San Luis y en su interior cómo fue configurándose los sujetos pedagogos al interior de los distintos momentos históricos o sea desde el 39 hasta el 83 bueno este procesamiento de trabajo con las fuentes llegó como dos momentos el trabajo con las fuentes testimoniales documentales pero también las testimoniales orales en las que tuve que bueno a través de los testimonios orales de las entrevistas que puede tomar de los distintos momentos históricos de la universidad debo decir que el trabajo con los sujetos que estuvieron implicados en la historia de la universidad y que vivieron esas experiencias universitarias en los distintos momentos fue clave porque a partir de sus archivos privados me facilitaron bueno parte digamos de esa documentación luego también empezar a buscar cuáles eran los vínculos institucionales que existían en San Luis con la región y a su vez también al ir adentrándome en la historia institucional ver cómo se fue también configurando la carrera de ciencias de la educación de la mano también con una fuerte presencia de la Universidad Nacional de La Plata con intelectuales que vinieron digamos y formaron carreras y digamos dejaron una impronta muy fuerte especialmente para el campo de las humanidades como fue el caso bueno de Juan José Arevalo que luego llega a ser presidente de Guatemala que es quien funda el primer instituto pedagógico de San Luis que luego va a dar lugar a lo que va a ser la facultad de ciencias de la educación o sea un primer antecedente fundamental para poder entender cómo se fueron configurando digamos esas prácticas poder entender y reconstruir digamos el dispositivo institucional bueno para poder poner este diálogo en esta historia en esta microhistoria entre San Luis y Mendoza cuáles fueron esas configuraciones porque tanto San Luis como Mendoza y San Juan estaban ya desde antes del 39 ya desde prácticamente el clima época desde 1918 con la reforma del 18 que había impactado en distintas regiones había ya un clima por parte de la educación media de San Luis de Mendoza de los jóvenes por querer contar con estudios superiores o sea toda esa etapa previa digamos a lo que es el 39 y a su vez también entender digamos cómo la escuela normal que era digamos lo que nosotros teníamos como tradición formadora de maestros la escuela normal Juan Pascual Pringles creada en 1876 y bueno cómo esa institución se inserta o se inscribe dentro de esta nueva estructura universitaria en la universidad de Cuyo en el 39 o sea como una necesidad de jerarquizar y de profesionalizar los estudios superiores en San Luis bueno esto me llevó tener que poder hacer esta reconstrucción de las epistemes de cada uno de los dispositivos en los que tuvo lugar la formación del sujeto pedagogo y en esto de hacer esta reconstrucción de las distintas epistemas cómo se fueron configurando los campos de saber y de poder en los distintos momentos históricos identifique cuatro grandes periodos que básicamente esas periodizaciones responden a las transformaciones institucionales que se estaban viviendo al interior de la carrera y de la misma universidad el primero que identificamos es el de formación humanista que va entre el 39 y el 46 bueno que es fuertemente atravesado por esos discursos humanistas espiritualistas en cada uno de estos como les comenté cada uno de estos dispositivos hubo un trabajo con todo lo que ya lo voy a mostrar más adelante todo un trabajo con la producción de las memorias institucionales que se produjeron en la universidad de Cuyo digamos con las primeras ordenanzas con las primeras resoluciones con los primeros informes acerca de lo que fue digamos el funcionamiento de estos dos institutos el primero fue el del profesorado en el 40 y en el 41 el del instituto pedagógico de San Luis que es el que inaugura Juan José Areval luego tenemos bueno aquí no no sé si se ve pero el segundo sería es el dispositivo de de formación del sujeto pedagogo que está profes que es el que se vincula justamente con el el que ya es profes con una con el dispositivo de formación profesionalizante ¿no? aquí bueno es cuando se produce una gran digamos si se quiere expansión de lo que hace a la carrera de ciencias de la educación con la creación de la facultad de ciencias de la educación y con y con la venida también de otros intelectuales como Horas por ejemplo Jorge Horas que si bien es el que trae la carrera de psicología pero que es el que también le imprime digamos un sesgo digamos a lo que tiene que ver con la investigación científica en el campo de la educación luego también digamos es muy importante ver también cómo circulan las ideas en la época y cómo van impregnando tradiciones de pensamiento prácticas discursos que van configurando este nuevo sujeto en formación luego tenemos la formación del dispositivo bueno del pedagogo comprometido con la realidad social y política que justo coincide también con el nombramiento bueno primero como rector organizador normalizador Mauricio Almirca López que es el rector que desaparece en la última dictadura cívico-militar bueno justamente por sus ideas ecuménicas y bueno su gran compromiso con la realidad ¿no? y bueno Mauricio López impregna un proyecto pedagógico innovador revolucionario para la época en la estructura universitaria esto lo cuento para que se puede ir entendiendo cómo cómo fui haciendo el tejido documental para poder dar cuenta de cómo los enunciados fueron apareciendo enunciados en cada uno de la época y estos enunciados se fueron transformando en acontecimientos luego tenemos la formación del dispositivo del sujeto disciplinado y controlado que coincide con la época la irrupción digamos de la última editora cívico-militar argentina donde la universidad es intervenida también aquí bueno el sesgo digamos en la formación se cambian los planes de estudio los programas bueno aquí tiene que ver justamente con 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 la forma con formar un sujeto que esté bueno acorde obviamente a las exigencias de este dispositivo autoritario y en las entrevistas bueno un poco ahí también trabajé digamos el cruce entre los que aparecían como bueno los documentos resoluciones ordenanzas este las memorias y circulares que había en ese momento con los testimonios de los sujetos no entonces esto me permitió poder reconstruir digamos cómo fueron esos exilios internos que vivieron los que se quedaron dentro de la universidad y bueno y aquellos que tuvieron que exiliarse y tuvieron que irse bueno porque también hubo cesantías expulsiones la de baja de estudiantes básicamente el archivo que tuve que armar bueno tenía que ver con esto primero con esto que les comenté bueno las resoluciones del consejo superior de canales ordenanzas memoria informes de cátedra los informes de gestión a su vez también tomé como objeto de estudio programas de algunas de las asignaturas como por ejemplo educación y tercer mundo filosofía de la educación introducción a las ciencias de la educación también fue muy importante en esta reconstrucción que tiene que ver cómo se fue configurando y constituyendo el campo de la educación en San Luis que tiene que ver con las actas en los eventos científicos como las jornadas pedagógicas de Cuyo del 52 y el congreso argentino de ciencias de la educación en el 78 básicamente lo que ahí relevé fueron todas las exposiciones locales de San Luis y los trabajos que llevaron docentes y estudiantes de San Luis luego las publicaciones de la facultad de ciencias que bueno luego la facultad de ciencias de la educación cambia de denominación en el 48 y pasa a llamarse facultad de ciencias bueno ahí es muy importante los anales del instituto de investigaciones pedagógicas que fue que bueno que relevé desde el 51 al 54 los cuadernos también de la escuela de pedagogía y psicología los cuadernos del centro de documentación y formación educativa las publicaciones de la escuela normal con Pascual Pringles porque muchos de los docentes que estaban en la carrera que se desempeñaba en la carrera de ciencias de la educación también eran docentes en la escuela normal porque la escuela normal fue pensada siempre como una escuela piloto de la universidad y después también los periódicos locales y nacionales como la opinión el heraldo de San Luis democracia el heraldo de San Luis los andes clarín y la nación bueno fue todo bueno ahí hay algunas imágenes que son que son de archivo estudiantes los que están aquí abajo sería la izquierda son los los profesores del instituto pedagógico de San Luis ahí está ahí está el edificio donde funcionó primeramente la universidad digamos los estudios los primeros estudios universitarios ahí hay un recorte periodístico del 75 donde ahí se puede ver en el margen superior a Mauricio López y aquí está todo el trabajo con los este en este caso fue con el con el plan el plan de estudio de la carrera de 1940 donde bueno se puede rastrear ya en el instituto este pedagógico el instituto del profesorado la impronta pedagógica y humanística que el mundo Correas que era el rector de ese momento quiso imprimir a los estudios de San Luis aquí bueno también hice toda reconstrucción de todos los que fueron los equipos de cátedra y cómo se fueron configurando los equipos de las asignaturas de las distintas carreras y de dónde provenían también estos docentes solamente muestro algunos porque esto es un escaneado del anexo de la tesis bueno acá se ve por ejemplo también las publicaciones esto que le mencionaba recién después bueno acá está lo de los anales del instituto de investigaciones con toda la publicación las investigaciones que se estaban haciendo acá están las jornadas pedagógicas de Cuyo con todos los autores por las distintas secciones que fueron participando con ponencias y con trabajos bueno después también hubo dos experiencias en realidad hubo varias pero las que rescaté como proyectos revolucionarios por ejemplo fue el CRIPEP que era el centro latinoamericano de investigación en educación comparada que es quien lo trae es Carmen Vera Arenas de San Juan que fue muy importante porque ella además porque tenía contacto con la OEI con la UNESCO y bueno la verdad que esa experiencia pedagógica fue muy importante el hallazgo documental digamos de todo lo que hace a esa experiencia pedagógica porque además a partir de CRIPEC también se crea un centro de documentación educativa que también fue muy innovador para la época después también a partir de este trabajo con las fuentes poder reconstruir por ejemplo los organigramas o sea cómo se configuraron los dispositivos institucionales en sus distintas áreas y dependencias en los distintos momentos históricos y esta es la del 76 bueno esto es apenas una pincelada de un trabajo mucho más mucho más en profundidad y complejo y bueno y lo que quería decir bueno esto la importancia que tiene por ahí trabajar en redes con otros archivos por ejemplo en esto de la recuperación de las fuentes a partir por ejemplo del centro de documentación el de Mendoza con el archivo histórico de la Universidad de La Plata fue escribirnos y bueno ir mandando documentación y bueno fue todo un trabajo que llevó la verdad que mucho tiempo porque como les digo no había absolutamente nada organizado o sea tuve que empezar como a hacer toda una a pensar toda una arquitectura digamos de por periodos por a medida que iban apareciendo los hallazgos la fuente los documentos ir armando esta trama documental y para poder ver cómo se fueron configurando estos umbrales epistemológicos con estas discontinuidades discontinuidades cómo fueron esas series esas unidades las relaciones que se iban estableciendo o sea qué era lo que en un momento determinado se tornaba visible y enunciable o sea qué es lo que lo tornaba posible en esas condiciones históricas y a su vez cómo eso también afectaba en la propia formación de los sujetos que se iban formando en los distintos momentos históricos también poder reconstruir las trayectorias intelectuales de docentes que bueno realmente hicieron escuela tanto en el campo de la didáctica en el campo digamos de la política de la historia de la filosofía hubo gente realmente muy importante digamos que no es que es totalmente invisibilizada por la historia o no se conoce por la historiografía de la educación argentina entonces bueno importante también la posibilidad de que permiten estos espacios para poder visibilizar también las historias locales y regionales y la situación de nuestros archivos también creo que nos debemos como historiadores de la educación estos cruces comparados que recién mencionaba José sobre sobre cómo se fueron configurando las historias institucionales en las regiones en esto de las microhistorias así que bueno es el aporte que quería compartir con ustedes muchas gracias muchas gracias Sonia por esta reflexión este aporte a mí me han quedado algunas preguntas para hacer pero si tenemos ahora la posibilidad de escucharlo a Rafael Gagliano que estaba con un problema técnico como pasa en estas situaciones y con los zooms de que bueno a veces las condiciones en las que estamos no son las ideales y bueno el ruido puede interferirnos un poquito pero bueno vamos a tratar de hacer el esfuerzo y Rafa nos dirá si podemos comenzar había un ruido que estaba bueno entrando muy fuerte por el micrófono por eso toda esta esta precaución lo presento Rafael Gagliano es profesor de historia es docente e investigador de la facultad de filosofía y letras de la universidad de Buenos Aires y de la universidad pedagógica fue director del centro de documentación e información educativa de la provincia de Buenos Aires y también fue quien dirigió la revista anales de la educación común también de la provincia de Buenos Aires Rafa ojalá que te podamos escuchar buenas tardes que tengo me hace bastante difícil la comunicación vos me dirás Nicolás si se escucha algo de lo que quiero compartir pero habíamos hecho esta prueba antes entra un poco el ruido del taladro o sea Rafael está efectivamente en un ambiente de trabajo literal como pueden ver y bueno eso le hace difícil comunicarse probemos y si nos sale tal vez pueda incluirme la conversación en los momentos en que no puedo denunciar nada concreto por el cuido ambiente de la obra en construcción no 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 hay nada que disculpar y bueno estas son cosas que pasan en estas situaciones y este bueno justo nos tocó hoy pero bueno a ver si comenzamos abrimos ahora un espacio de intercambios y si en un momento este bueno dejan de taladrar te damos o me avisás por favor Rafael y te damos el micrófono para escucharte bueno tuvimos dos intervenciones hoy me parece muy 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 interesantes en registros que tienen puntos de contacto y al mismo tiempo son las escuelas del siglo XIX y la universidad del siglo XX digo insisto puntos de contacto puntos en donde donde se diferencian se distancian o se particularizan y bueno eso seguramente en sí mismo es muy 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 atractivo para pensar la cuestión archivo y también si lo ponemos en serie con las este ponencias del día del día martes algunos compañeros compañeras que están aquí estuvieron en ambos espacios también quizás se puede se puede retomar o traer algo de aquella conversación a esta pero bueno abrimos ahora el el espacio para los para los intercambios yo ya tengo dos preguntas pero para no monopolizar este abro ahora si pueden ir levantando ahí va José el primero para 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 hacer preguntas en torno a lo que escuchamos José José levantaste la mano para preguntar o te quedo ¿me escuchás ahí Nicolás? ahora sí sigo con problemas tecnológicos el punto que quería conectar con lo que Sonia exponía y que me pareció sumamente potente lo que están haciendo en San Luis y en los archivos universitarios es cómo resolvemos el dilema de transitar desde el análisis histórico o historiográfico interpretativo hermenéutico al trabajo como archivólogo porque es un dilema que acá en Mar del Tata en algún proyecto chiquito llevamos adelante con escuelas primarias y ahí no sé si lo resolvemos bien o no pero es un desafío que me parece muy potente para ponerlo en otras palabras cómo dejo de tener una impronta subjetiva interesada en determinado problema o pregunta y paso a transformar ese conjunto de papeles en un archivo consultable y hablar todo a la comunidad es un poco el punto bien gracias José sí Cristia Cristina 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 Uderut trabajo somos trabajamos juntas con Sonia en la universidad yo estoy a cargo de la historia de la educación latinoamericana y argentina y lo que planteaba recién José Bustamante a mí también es una inquietud que me preocupa porque nosotros en el proyecto en que yo trabajo venimos trabajando desde 2007 la historia del magisterio en San Luis a partir bueno y hemos vivido los mismos problemas a los que hace referencia Sonia yo los viví específicamente durante la realización de mi tesis doctoral que trabajé la oferta de formación para el magisterio que dio la Uncuyo y era buscar en un mar de cosas que bueno y eso que ya Sonia había empezado ¿no? pero el punto al que yo iba ¿no? era esta cuestión de que bueno yo tampoco soy una experta en archivos y lo que nosotros hemos construido en el marco de nuestro proyecto que empezó en 2007 es todo un conjunto de fuentes orales generadas a partir de la toma de entrevistas a maestros egresados desde la década del 30 en adelante entonces tenemos un acervo de entrevistas muy importantes que las queremos empezar a compartir pero ahí estamos entre que la docencia virtual nos lleva la mayor parte del tiempo intentamos hacer alguna cuestión de publicaciones seguir avanzando en la investigación porque muchos de los entrevistados ya tienen su edad y decimos bueno estamos contra el tiempo porque se nos enferman porque se mueren también entonces entre que vamos tomando nueva entrevista pero bueno nos vamos atrasando mucho en la digitalización y no sabemos cómo hacer porque ahí nos tenemos que transformar en archivistas también y ese trabajo alguien lo está haciendo que dé una pista y tomamos contacto porque esa es nuestra intención también ¿viste? ¿Cómo compartir todo ese acervo de fuentes orales porque además tampoco sabíamos tomar entrevistas semi estructuradas en profundidad las primeras entrevistas fueron muy imperfectas nos provocaban risa nos hacían llorar y nos daban bronca y bueno después fuimos perfeccionando esta cuestión fue formarnos ¿no? en eso que queríamos hacer porque el trabajo con documentos el documento ahí lo tenés lo haces hablar pero con las entrevistas ¿qué hacemos? ¿qué hacemos ahora? porque son fuentes preciosas y muchas de ellas están en cassette y los cassettes se deterioran claro todos los soportes materiales por definición se deterioran algunos se deterioran más rápido que otros otros están mucho más expuestos a las inclemencias y está ahí la tragedia de la semana pasada con la con la cinemateca del Brasil completamente perdida o perdida en gran parte con documentos fílmicos de la historia de 100 años de historia del cine pero también se pierde lo digital y se pierde con una facilidad y con una rapidez también pasmosa uno cree que lo digital a veces ingenuamente cree que lo digital puede ser y en su capacidad de replicarse al infinito la condición de sustentabilidad que le da al archivo poder compartirlo para que bueno no no está no no yo me me engancho de tu preocupación para pensar otras preocupaciones vinculadas con el archivo y respecto de lo que contabas de las entrevistas también pensaba ningún archivo nace perfecto es decir ningún archivo nace con el documento tal cual lo habrá imaginado o concebido por lo menos creo que esa debe ser una característica que comparten muchos archivos en su en su conformación y pensaba también a partir de tu intervención Cristina qué entrevista vale más o qué entrevista es más auténtica si esa que se hizo entre risas y lágrimas y preguntas formuladas a media voz o la que ya alcanzó un grado de formalización que es el que uno espera también alcanzar en una entrevista de esta característica me hizo pensar tu intervención me parece muy potente difícil digamos acá poner bueno si estuviéramos en espacio físico otro otra tomaría la palabra Luján Campos tiene la mano levantada Luján si querés continuar Nicolás perdón que te interrumpa ya hace mucho rato la primera que levantó la mano es Natalia García ah Nati Nati Luján perdón perdón porque hace mucho que la levantó por eso te interrumpí te pido disculpas no por favor no veía por el fondo blanco Nati por favor perdón después Luján ningún problema seguro que van todos en eslabonándose las reflexiones y las preguntas yo quería llamar la atención y viene muy a cuenta de lo que se ha planteado hasta acá sobre dos síntomas lo podría llamar no sé en principio que nos convocamos o se convoca esta muy auspiciosa reunión y a pensar los archivos desde nuestra disciplina y resulta que no podemos despegarnos del objeto de estudio ¿no? todas las intervenciones tuvieron en común esta necesidad de contarnos sobre su investigación y iba de suyo los archivos en los que habían explorado y como habían aportado y las dificultades y obstáculos o las características de esos acervos en los diferentes periodos y demás pero nos cuesta llegar al tema me parece nos cuesta llegar a la especificidad de los archivos por muy diversas razones y creo que tiene que ver con que bueno tampoco es nuestra área de experticia y aquí va lo segundo no sé si advirtieron al compañero que el martes al final de la reunión tuvo una intervención yo diría muy entusiasta ahí con mucha ansiedad por hablar y yo voy notando esto por lo menos en mi experiencia que me está tocando por razones institucionales ser parte de la conformación reconstrucción de archivos muy particulares ligados a la historia reciente y otros periodos donde observo que hay un campo y seguro que Sonia tendrá para decir sobre esto un campo en expansión y en un nivel de mayor profesionalización de la archivística muy interesante muy auspicioso en los últimos años ha habido un boom de los archivos en eventos en redes bien interesante entonces yo creo que parte de las respuestas que estamos buscando aquí entre historiadores e historiadoras de la educación no las tenemos nosotros la tienen los que saben sobre archivos y lo primero que te dicen aparece esa frase lapidaria cuando uno muy entusiasmado va con alguna consulta y te dicen eso no es un archivo empezando por esa simple aclaración eso no es un archivo te dicen y aparece todo un submundo quizás muy técnico muy ajeno a nosotros pero muy interesante y muy necesario lo que quiero decir con esto que muchas de las respuestas que buscamos son claramente historiográficas pero otras son estrictamente archivísticas y es bueno profundizar nuestras conversaciones poner nuestros objetos de estudios bajo la lectura de los que saben y tienen un saber y un que hacer que aporta creo que los cruces tienen que ir hacia ese campo insisto en una mayor profundidad y profesionalización que atraviesa están en redes se encuentran discuten hasta qué guantes se debe usar pero también tienen discusiones epistemológicas muy profundas disfrazadas a veces de asuntos técnicos pero son mucho más profundas así que someter nuestros intereses objetos a la mirada de los archivistas así como quizás lo hacemos con otras disciplinas me parece que por lo menos a mí me resulta un aporte muy interesante aprender junto a ellos y ellas no es menor en este momento en este momento en particular así que quería decir esto y seguirlo junto a ustedes muchas gracias Nati aclaro que no fue mi intención esa por la duda no no entendí lo de la intención pero a mí me parecieron dos intervenciones tanto no he participado de las reuniones anteriores pero yo planteé un interrogante muy genuino desde una preocupación muy genuina ya sé que esta cuestión que se resuelve mi interrogante es una respuesta que nos dan los archivistas pero yo era consultarles cómo lo estaban resolviendo ustedes si es que estaban trabajando pero no para desviarnos de pensar el archivo como objeto de estudio como objeto de conocimiento que he estado atenta a todo el desarrollo de lo que se ha venido hablando eso yo insisto en que creo que las dos las dos intervenciones seguramente las que vengan ahora estuvieron total en total sintonía con lo que tratamos de pensar que es un pensamiento por rodeos por aproximación y en donde recuperando la intervención de Natalia ahora que recuperaba la intervención de Ariel del día martes nos pone también frente como siempre como siempre frente a otros saberes a otras formas de aproximarse de pensar a las que hay que recurrir para 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 poner en juego el propio saber pero yo creo que sí y creo que sí mejor dicho sin el pero creo que sí tenemos un saber sobre el archivo que es un saber por lo menos de experiencia de contacto de trabajo etcétera y de bueno la la y también la necesidad de de poder reflexionar en torno a eso y lo que lo que venimos compartiendo me parece que que va en ese sentido si les parece vamos con Luján ahora entonces si 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 es un buen momento porque te veo bajando escaleras si no estoy cargando el celular no soy Luján Campos soy José Luis Mendoza es mi hijo Luján Campos que también es docente así que bueno yo comentarle que esta es la la primera vez que participo en el encuentro yo trabajo en el instituto 107 de la ciudad de Cañuela este y bueno esto que estoy estamos comenzando con otros docentes un trabajo pequeño trabajo de investigación que está relacionado con el juego en la educación primaria y contamos con acá por lo menos en nuestra ciudad como es una ciudad bastante añeja fundada en 1822 contamos con un archivo histórico muy interesante entonces si es verdad que a la hora de acceder a los archivos tenemos algunas dificultades sobre todo por los horarios en que funciona el museo histórico porque depende mucho del esquema de la de la municipalidad pero no por eso este dejamos de tener algunos recursos que nos permiten ir avanzando pero tenemos un un tema bastante complejo que es este ir develando el por qué históricamente el juego dentro del nivel primario no es un recurso o no fue utilizado o no fue promovido como un recurso pedagógico didáctico pero no deja de estar involucrado con la historia específicamente de la educación se juega se juega mucho en el nivel inicial pero parece que en el nivel primario históricamente está muy cuestionado el juego sobre todo por los diferentes modelos pedagógicos por los cuales estuvimos atravesando por lo tanto quería comentar esto que tenemos un desafío no solamente con el archivo histórico de nuestra ciudad sino que también se nos abrieron otras puertas con los archivos históricos de la Universidad Nacional de la Plata la cual nos permite acceder a determinados documentos que nos empezaron a enriquecer un poquitito el trabajo estamos transitando estos primeros pasos contamos también con la ayuda de un referente de la didáctica como el doctor Jorge Steinman que siempre nos está apoyando permanentemente con este buceo a través de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de la cual yo también soy egresado así que vamos dando estos pasitos paso a paso se nos están abriendo algunas puertas también dentro de la Universidad Nacional de la Plata contamos con la ayuda del profesor Martín Legarralde que siempre está dispuesto a darnos una mano pero bueno acceder a los archivos sobre todo en este esquema de juego en el tema del juego a nivel primario no es fácil estamos haciendo alguna indagatoria que lo que decía Sonia recién lo que recién me pareció interesante lo que decía Sonia ir a la genealogía buscar el origen de estas cuestiones que tienen que ver con el juego a nivel primario por eso lo que puso Sonia recién me abrió algunas puertitas o algunas ventanas que tengo que compartirla después con los profes que estamos involucrados con esto y con los alumnos de cuarto año de primaria del profesorado de acá de nuestra ciudad eso es lo que quería comentar y gracias a Sonia porque me abrió estas puertas ahora me gustaría ver si después vía mail yo no tengo Facebook no tengo Instagram no tengo redes sociales porque la verdad que no me interesa mucho pero por ahí a la gente de la UNIP a vos a Nicolás si pueden compartir el PowerPoint de Sonia nos vendría bastante bien muchísimas gracias a todos a vos Ana Diaman pidió la palabra y después Facundo yo había pedido hace un rato por ahí hago un retroceso pero quería hacer una pregunta a José y una ahora emparentada entre Sonia y Cristina a José tomo la idea que él trae de los desplazamientos y le pregunto cómo piensa él un desplazamiento que tiene que ver con la pregunta en relación a los archivos por supuesto el desplazamiento de qué guardar a qué digitalizar y a partir de lo que él toma de Marcelo Caruso el desplazamiento entre las preferencias y las imposiciones entre los deseos y el contexto cómo se resuelven esos desplazamientos y la otra pregunta en verdad Nico me la suscitaste vos en el encuentro del martes y la retoma ahora sobre todo Cristina que tiene que ver con el tema del resguardo de la tecnología y en mi caso particular la preocupación por el resguardo de los archivos orales y de los archivos fílmicos y como el paso del brevísimo tiempo porque por ahí hablamos de 30 años desde haber grabado en cassette pasar al microcassette salir volando a comprar un minidisc para poder distinguir pistas de ahí al CD al DVD y hoy nuestras máquinas no nos permiten acceder a ninguna de esas cosas junto a la preocupación de Cristina de la volatilidad del testimonio del testimoniante no del testimonio del testimoniante así que bueno compartir esas dos preocupaciones ¿no? esto que tiene que ver con los desplazamientos de las preguntas que nos hacemos en relación a nuestra tarea y al uso y a la construcción de archivos y el tema de la preservación conservación que además lleva de la mano el tema de la divulgación del acceso porque creo que los que estamos acá nos podríamos incluir todos en la militancia de la apertura de los archivos y como hoy la tecnología es un inhibidor de esas fuentes valiosísimas a las que a veces quienes las recogimos tenemos dificultad para volver a acceder esas dos preguntas gracias Nico muchas gracias Ana Facundo buenas tardes para todos y todas bueno yo a diferencia de quizás la mayoría de los aquí presentes que son ya profesionales yo estoy estudiando una carrera de grado estudiando ciencias de la educación y bueno estoy tratando de interiorizarme y celebro estos espacios porque en primera instancia comparto lo que decía Natalia hace un momento esto de que hay una poca experiencia o poca digamos intención digamos de de ir a los archivos de que quizás no tenemos la capacitación ahí va la perdón la definición un buen tratamiento de los archivos o si dificulta y yo pensaba en el contexto de mi universidad yo estoy en la Universidad Nacional del Nordeste en la Facultad de Humanidades de Resistencia y este tema que venimos discutiendo en ambas jornadas me hizo pensar en la de mi institución que por ejemplo yo quería saber cosas de genealogía esto que decían también decía Sonia y que yo encontré un solo archivo de un profesor que se puso a investigar en base a testimonial a testimoniales porque gran parte del archivo de la facultad se eliminó en la época de la dictadura y otras cosas y aparte me hacía pensar por supuesto en mis prácticas de formación que estoy teniendo porque el tema de la archivología no es muy tratado en nuestra carrera al menos en mi facultad es más que nada hacia hacia otro hacia otro punto pero lo que comparto por ejemplo que también decía el día martes Luz que fue la primera exponente esto de la identificación del por qué ella se interesó en el tema del normalismo y el investigar a través de su historia personal y yo creo que quizás esto también por ahí nos cuesta despegarnos a lo que hacemos a los que hacen investigación que por por un lado agarran la identificación o el campo que conocen porque lo desconocido por ahí resulta un poco un poco que asusta ¿no? que forma parte de discontinuidades o de o de encontrarse algo con totalmente nuevo y y que quizás llevará mucho su tiempo así que bueno eso nada más quería decir gracias muchas gracias Facundo no sé si Sonia había mencionado para intervenir sí sí había levantado me había escrito bueno dos cositas primero digamos en relación a la reflexión ahí te perdimos un momento Sonia hola ahí dale empezá de nuevo empezá de nuevo que no se preocupe si empiezo es que tengo más la señal se me va es inestable me dice acá bueno no lo que quería retomar es lo que había comentado Natalia que bueno que en realidad lo que compartimos creo que al menos en el caso mío fue simplemente una una experiencia de investigación y cómo partir digamos sobre la base de lo que no existía y ahí me uno con lo que decía este Facundo recién o sea en este caso yo no sabía absolutamente cuando fui estudiante nada de la carrera de ciencia de la educación ni de la historia de mi universidad entonces creo que esa necesidad de querer saber y conocer sobre la historia de mi universidad y de mi carrera que nunca nadie nos la había contado digamos más que en alguna materia con un profesor que tuvimos que Ivo que también perteneció a la SAE y falleció en el 2003 bueno más allá de esa experiencia pero en como como cuestiones aisladas ¿no? entonces creo que eso fue asumir también un desafío ¿no? frente a la digamos a lo que no existe o sea lo que no existe me refiero o sea existía o sea pero estaba invisibilizado ¿no? entonces el tema es a partir de qué estrategia o cómo digamos a partir de la investigación poder visibilizar una historia ¿no? o sea eso es por un lado por otro lado sí acuerdo con vos Natalia de que sí son espacios que necesitas trabajar interdisciplinariamente con un archivista con un informático esas son las condiciones ideales pero las condiciones de posibilidad de nuestras universidades digamos o sea yo estoy a donores desde el 2012 por extensión de mi tarea docente en el archivo con seis pasantes dos no docentes y ahora se incorporan más estudiantes entonces es mucho digamos mucho trabajo digamos pero bueno ahí viene anudado lo que decía Laura recién Laura Casareto que bueno que ella ha sido nuestro pilar digamos para poder organizar y montar nuestro archivo en la universidad siempre vamos a estar sumamente agradecidas de hecho bueno formamos junto con Natalia bueno y varios más la red de archivos universitarios y eso también nos permitió digamos frente a lo que a que no somos archivistas digamos pero bueno ella nos posibilitó digamos nos capacitó y bueno y a partir de eso empezamos y empezar a generar también desde los espacios estas políticas que ella mencionaba recién Laura en el chat las políticas o sea las políticas dentro de nuestras instituciones de que nos sirve tener un proyecto de investigación donde tenemos todas nuestras búsquedas nuestros hallazgos en nuestros archivos privados almacenados en nuestras cajas en nuestra biblioteca o sea creo que hacia ahí tenemos que apuntar o sea ver o pensar de qué forma poder generar o promover digamos espacios de visibilización de estos documentos que nosotros hemos encontrado en la investigación ya lo bueno de hecho gran parte de todo lo que yo trabajé en mi tesis ahora está en el archivo histórico de la universidad o sea eso ya está disponible creamos un área que es el laboratorio y eso le comento a Cristina el laboratorio sonoro digamos donde ahí en ese ahí tenemos bueno un profe que se encarga de pasar a otro formato todo lo que sería el formato cassette lo pasa en forma digital entonces para preservar todo lo que es la memoria audible porque nos encontramos en el archivo gran parte de un corpus muy importante de audios del consejo superior desde la apertura democrática hacia acá y bueno hay muchos material audible que estaba ahí dando vuelta y bueno nos pusimos a organizar y a capacitarnos también en esa área entonces bueno son desafíos que vamos como avanzando pero yo creo que lo importante es esto tejer redes empezar a digamos esto de que no queden nuestros archivos privados nuestras investigaciones empezar a compartir a dejarlas a disposición a que esto quede visible y puede hacer porque son contribuciones de hecho es lo que uno aporta también a la cultura en este caso bueno digamos que educativa que es lo que nosotros aspiramos así que bueno y eso era un poco juntar como un poquito de cosas que se estuvieron comentando recién y poder expresarle eso muchas gracias Sonia no sé si Luz Ayuso tiene la mano levantada no sé si alguien más hola ¿cómo están? me parece que también Ani no y José tenés que bajar la mano entonces dale Luz adelante entonces y Ani bueno ¿cómo están? buenas tardes a todos y todas bueno me sumo estuve escuchando a los compañeros me voy a hacer una una posibilidad de chance respecto al martes porque les cuento a los que bueno algunos ya hicieron alguna referencia no quedé muy conforme con la presentación del martes este bueno debo decir admitir que me organicé mal y cuando iba a hablar de los archivos ya me había quedado sin tiempo lamentablemente y bueno lo que yo quería hacer precisamente era caracterizar los archivos este y los archivos del normalismo que es los archivos no del normalismo sino los archivos de las escuelas normales los archivos escolares que están presentes en las escuelas normales y que bueno no me dio el tiempo lo digo no para excusarme pero sí para este para quedarme tranquila porque bueno lo que quería presentar era exactamente otra cosa y no quedó tiempo y esto viene a cuento de lo que decía Natalia que es una intervención que me parece muy acertada que comparto plenamente este un poco creo que como decía Nicolás bueno tratamos de ir acercándonos ¿no? de a poco a pensar el archivo como problema pero definitivamente como decía Natalia tenemos un obstáculo que tiene que ver con con bueno con nuestro trabajo que es el trabajo y hacer historia de la educación y nos encontramos constantemente con ese obstáculo entonces hablamos de nuestros objetos de investigación y no hablamos de los archivos yo estoy de acuerdo y también estoy de acuerdo de ese puente que trazás Natalia respecto a los archivistas creo que son dos campos de trabajo que necesitan un diálogo y bueno para mí es un gran obstáculo en el trabajo que hago en el archivo normal 2 y bueno es una pregunta que aparte se repite constantemente si realmente yo puedo aportar en esa línea o en realidad lo que estoy aportando es a mirar bueno relatos de memoria e historia dentro del normalismo ¿no? creo que Alejandro Schaberowski que por ahí lo veo la vez pasada el martes hizo una intervención que también para mí fue acertada aunque todavía creo que no tenemos respuesta porque recién estamos circulando atravesando ese puente él preguntaba él hacía la pregunta nos hacía la pregunta como archivista se ponía del lugar del archivista y nos preguntaba y me parece que que bueno ahí hay que pensar el diálogo que queremos construir ¿no? no sé si nosotros somos los que tenemos que decir cómo los archivistas tienen que ordenar el material y creo que los archivistas no termino de tener una respuesta clara respecto a lo que preguntaba Alejandro lo que sí me parece interesante que lo preguntaba Alejandro y que lo reafirmaba Natalia con toda claridad es que sí nos debemos un diálogo porque trabajamos en esos archivos aunque no sólo en el caso lo que quería presentar pero que no pude aunque no sólo un archivo escolar por ejemplo es un archivo que va a dialogar con investigadores ¿no? sino que hay otros sujetos intervinientes en un archivo escolar como la comunidad educativa como la posibilidad de hacer memoria desde un presente como una comunidad más amplia que bueno que tienen otras otras formas de entrar al archivo de acercarse y que bueno que bueno ya haremos una publicación y ahí tendré la chance enónico de decir lo que quería pero me quedé muy desconforme y lo quería decir por otro esto viene a la cuenta a cuenta de algo que también se repitió por lo menos el martes con mucha fuerza y acá hoy también respecto a bueno claro venimos los historiadores y decimos queremos investigar tal cosa y los archivos están dispersos claro claro ¿no? es como es raro decirlo escucharlo me pongo en el mismo lugar no es que lo estoy mirando desde afuera lo mismo dije en algún momento está todo disperso ¿cómo hago? ¿cómo voy juntando esta información? bueno sí de eso se trata la investigación el historiador construye archivo para su objeto eso es lo que contamos creo eso es lo que decía Natalia y sí los archivos no son bastos per se los archivos tienen ausencias no las series no están completas los archivos son robados hay archivos que tienen desapariciones los archivos sufren los vaivenes de los tiempos de las inclemencias a veces de la falta de resguardo en las escuelas normales esto es muy común y bueno todos eso hace a la historia del archivo a la posibilidad de historizar el archivo y de y de pensar ahí políticas de archivo perdón que me estoy extendiendo pero son dos cositas más Facundo decía sobre bueno me decía esto de 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 tal vez me acercaba al normalismo este y que y hacía referencia como que había algo en donde tal vez la cercanía al conocimiento hacía más fácil yo creo que que al contrario no que a veces esa ese conocimiento genera más obstáculos para aprender y conocer en profundidad ese objeto que que bueno que que cuando no lo conocemos no simplemente lo que quería subrayar ahí con lo que comenté y quise compartir es este las pasiones que nos mueven a acercarnos algunas tareas porque creo que eso también explica las formas en que en que construimos en que hacemos en que producimos en que investigamos este y bueno creo que parte de la de hacer investigación tiene que ver con 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 presentar bueno la historia de esa investigación y los hilos personales que nos movieron a acercarnos a esto explica mucho lo que hacemos bueno lo que lo que decidimos hacer y tal vez como última cuestión que también lo iba a decir la vez pasada pero bueno no se pudo creo que reflexionar historizar los archivos este y ubicarnos hoy en algo que que también decía Alejandro ayer en el archivo como un derecho a la memoria en el caso de las escuelas normales a la memoria de una institución me parece que que bueno que tiene que ver con o se une para mí con con la cuestión de lo público de los archivos este hay tú una reflexión que que bueno que solamente la quiero dejar este planteada pero que hace a los archivos en las escuelas normales o creo que en cualquier archivo escolar hay un límite difuso entre lo público de ese archivo y lo no público que tiene que ver con ingresar una escuela de hecho Nacho el mismo martes contaba la imposibilidad que tuvo de ingresar a esta escuela de voto a ese archivo de voto cuando en realidad bueno ese archivo es un archivo dentro de una escuela pública y debería ser un archivo público y ahí lo uno a lo que decía Alejandro del derecho a la memoria de nuestra sociedad de nuestra cultura de la transmisión de las instituciones hace poco el gobierno del gobierno de la ciudad de Buenos Aires el gobierno del PRO hace algunos años había tenido una intención que había sido el reunir todos los archivos escolares sacarlos de las escuelas había encontrado un lugar muy lindo la persona que estaba encargada de hacer esto era un era una persona que trabajaba con enología y bueno una persona que se acercaba y miraba todo con ojos de plata con lo que significaba con el precio que tenían un cuadro de Quinquela Martín en una escuela una escultura de un escultor reconocido con bueno todo el comercio en el mercado negro que tienen los archivos que eso también quería hablar un poquito el martes pasado y que no están ajenos las escuelas los archivos escolares mucha de la correspondencia de principio del siglo de las escuelas normales fueron vendidas en el mercado negro y quiero destacar esto como último punto la importancia de conservar y de defender a esos archivos en el marco de la institución dentro de las escuelas dentro de las escuelas sean primarias o las escuelas normales porque esos archivos tienen una profundidad y una relevancia totalmente distinta si se ve si juega dentro de bueno ese edificio escolar esas huellas del pasado que están en los pasillos esos sujetos institucionales que cuentan parte de la historia atravesados por las luchas intestinas que tuvieron entre sí las distintas memorias que en la escuela se van trenzando así que bueno tal vez uno de los puntos que nos permitirían empezar a establecer diálogo entre la historia o los historiadores de educación y los archivistas esto de pensar y defender juntos el derecho al archivo la necesidad de que los archivos se conserven en sus espacios en los espacios donde fueron construyéndose porque eso tiene una relevancia fundamental y bueno y el reconocer esos archivos como parte de nuestra historia y memoria que no tienen más que ver que con con el presente y lo que se puede construir hacia adelante ¿no? desde una identidad tal vez este heredada y también aquellas silenciadas de las que podemos imaginar otros futuros Muchísimas gracias Luz por esta reflexión José creo que había pedido la palabra ¿no? por lo menos te veía hace un rato con mano levantada Sí, sí acá acomodando Buenísimo Luz esto que decías me quedé pensando que además en complemento a todo lo que referías que me parece muy valioso como historiador como gente que se involucra escribiendo en temas de historia de la educación otra herramienta muy potente que tenemos y que probablemente ya la conozcan pero que a mí me parece muy valiosa es pensar a los archivos históricos como dispositivo pedagógico es decir como herramienta para co-construir con los alumnos o con la comunidad educativa eso ustedes ahí en el Mariano Acosta lo han hecho y lo sabés muy bien pero para mí es como un punto más muy potente que se complementa con lo que decía Alejandro el martes o lo que o lo que desde la archivología en otras ocasiones han referido y esto de la documentación y el negocio lamentablemente yo lo vivo día a día acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata no tenemos archivo histórico y está terciarizada la guarda de documentación lo repito para que la cara de Ana ahí nosotros laburamos en archivos de escuelas digo nosotros el proyecto de extensión que dirijo labura en archivos de escuela primarias o elementales y secundarias y hemos traccionado cosas para generar las condiciones para que la universidad se haga cargo de construir un archivo con la red UNAR hemos dialogado algo con Laura Casareto básicamente y una de las trabas que hemos encontrado estaba ahí en esa cuestión es que hay alguien que está haciendo eso un negocio pero creo que hay que militar el laburo de los procesos de patrimonialización más allá de esta situación de la universidad que felizmente me pongo la camiseta de la Universidad Nacional de Mar del Plata creo que el diálogo este entre archivistas sociólogos historiadores educadores creo que contribuye ahí Ana hace un ratito me preguntaba acerca de estos desplazamientos y del qué guardar y qué no y qué digitalizar y ahí por ahí alguien que venga de la archivología me va a ayudar pero una de las cosas que yo recuerdo es que no se digitalizaría nada que todavía no haya sido inventariado que el proceso no es digitalicemos y después veamos qué hay no tengamos una idea del mapa del conjunto y después digitalicemos lo que pasa que la ansiedad de la puesta en circulación de alguna pieza valiosa a veces desde algún proyecto nos lleva bueno digitalicemos el monitor por referir el caso que citaba Nico más temprano pero técnicamente quizás alguien me ayuda que conozca más del tema no se debería digitalizar nada y lo de la digitalización a veces es un horizonte que parece un paraíso y al final llegás y es un arco de barro porque hoy digitalizás con JPG y mañana te das cuenta que es una tecnología obsoleta y hoy tenés el CV Room que ya no lo tenés con que leerlo bueno ya lo saben suena antipático pero digitalizar no es la solución a los problemas bueno genial estos diálogos eso era lo que les quería compartir Nico puedo decir adelante Rafa por favor si ha mainado el ruido exterior y quería decir los minutos que pueda el propósito de mi intervención de hoy aunque fuera supersintético si me permitís quería presentar a Víctor Mercante como bajo la metáfora de Arconte y curador en la tensión entre el custodio constructor y organizador de la arquitectura de la pedagogía positivista a través de esa fuente inestimable que son los archivos de pedagogía y ciencias afines que se publicaron a partir de 1906 hasta 1914 interrumpidamente y allí me interesaba mostrar el lugar que ocupó en las batallas por la memoria pedagógica esa figura de mercante custodiado por dos figuras una a su derecha pedagógica por decirlo de algún modo que fue Rodolfo Senec un fundamentalista de la biología tarwiniana y spenceriana y por el otro lado a su izquierda Leopoldo Herrera que fuera en su época director de la escuela normal de Paraná perdón entre esos tres sostuvieron ideológicamente el aparato de los archivos de pedagogía y ciencias afines junto con una cantidad de colaboradores notables médicos escritores historiadores en fin como decir ingenieros Rafael Altamira célebre historiador español Adolfo Posada viajeros que también compartieron sucesivas intervenciones en el río de la plata Gabriel Compaire Miguel de Unamuno en fin los archivos reúnen y confieren una legitimidad a la pedagogía positivista como ni antes ni después se alcanzó por lo tanto institucionaliza el campo de la pedagogía con una profunda cambre académica Víctor Marcante ahora como en todo museo el archivo de pedagogía tiene un cuarto de exposiciones lo que es evidente lo que está allí en sus artículos y un depósito o espacio de almacenamiento vieron que los museos tienen esa esa doble como iceberg como un iceberg tienen ese doble espacio de lo visible y de lo invisible pero que lo invisible muchas veces como en el caso de muchos museos es cuantitativamente superior a lo que se exhibe y en el caso de los archivos de pedagogía y de ciencias afines el mercante como arconte y como curador deja sin publicar deja sin problematizar numerosos temas de la época el conflicto social por ejemplo no está en sus páginas y cuando lo describe lo describe como un como un descriptor como un descriptor neutro es el caso de que coinciden los archivos con la dirección general de escuelas en manos de Manuel Bahía quien acorta la educación primaria de a cuatro años con un ingreso a los ocho y un egreso a los doce en el año 1906 justamente en el mismo año en que archivos aparece y Víctor Mercante que es el pedagogo de la época se limita a consignar esa profunda modificación de la 1420 en el territorio de la provincia de Buenos Aires es decir que pone en en el depósito el el conflicto de alteración profunda de una ley común entonces junto con el conflicto social están ausentes en los archivos la presencia de la inmigración la literatura de ficción y también y por qué no el conflicto ético que en algunos artículos podría perfectamente plantearse y está profundamente subrayado quería mencionar entonces que los archivos constituyen a a la pedagogía positivista articulada con ejes binarios anclados en la distinción profundamente eh persuasiva de lo normal y lo patológico pero esta distinción es común a los archivos y a las lógicas archivísticas del conjunto de las instituciones estatales de la época este tajo entre lo normal y lo patológico que en el caso de cenetes de índole paroxístico eh implica bueno la constitución de un archivo panóptico de naturaleza biopolítica que está bien inmersa en el pensamiento de Víctor Mercante por otro lado las prácticas eh eh concretas con las que eh trabaja Mercante en el índice de los archivos eh son profundamente están profundamente vinculadas con las prácticas del archivo de época por ejemplo construir glosarios para eh generar una red eh semántica eh lingüística de los neologismos de época derivados de la práctica científica entonces aparecen en los archivos los tecnicismos vinculadas a las nuevas palabras con que la ciencia aporta la comprensión de los individuos tanto como sujetos sociales como como sujetos educativos por ejemplo eh se citan el concepto de abulia como un síndrome de muchas enfermedades mentales profundamente ese vocabulario que está usado por la neurología eh bueno incluso Víctor Mercante cita a Freud con el concepto de agnosia perturbaciones psíquicas entre el sujeto aunque reciba las impresiones de los objetos externos es incapaz de reconocerlos psicosis fobias vocabulario que la revista se ocupa de conceptualizar como neologismos que implican una expansión del vocabulario de época eh en fin por supuesto que esa revista forma está en un ecosistema de revistas de época y profundamente están conectadas con las revistas de archivo correspondientes esa criminología eh en fin las que dirigía ingenieros hay una profunda recurrencia a la invención de Bucetich con la dactiloscopía policial eh incluso el propio Rodolfo Sinet populariza el concepto de hacer Bucetichismo en la escuela hacer Bucetichismo en la escuela eh es decir hacer una antropometría aplicada a la vida de las de los niños y sus familias incluso exaltando la idea de hacer eh una dactiloscopía eh entre dos y tres generaciones familiares para advertir anticipadamente eh las conductas antisociales o potencialmente criminales de niños y adolescentes en fin lo digo muy precipitadamente pero quería hacer mención a a la importancia que tenía eh archivos de pedagogía y ciencias afines en la bueno en la descripción de un un pedagogo de época como fue Víctor Marcante hasta aquí llegó Nico y disculpas mil disculpas por todo lo contrario bueno vamos a redondeando la hora hoy sí creo que hubo mucho más intercambio creo que creo que el tema da para el intercambio para las primeras segundas intervenciones creo que es el del archivo creo aporto también una idea es es un tiene algo de este saber indiciario de construcción por indicios de reflexión a partir de preguntas de este de conocimiento por aproximación no sé hay algo que me queda con lo que me quedo pensando es si hay un saber sobre el archivo y ese saber sobre el archivo es el de los archivistas como se planteó o por lo menos como estuvo dando vuelta o hay saberes sobre el archivo y por lo tanto hay posibilidad de construirlo de co-construirlo con otros o entre otros otras disciplinas y en diálogo y también por supuesto más allá de las disciplinas no sólo con las disciplinas hoy hubo una intervención para mí bueno las dos intervenciones y ahora Rafa como siempre trayendo este preguntas y reflexiones que pasan siempre por lo menos a mi modo de ver el peina contra pelo pero pensaba en la intervención de José cuando José decía bueno si no tenemos papeles que tenemos archivo no tenemos archivo cada vez más tengo la sensación por lo que escucho por lo que converso que cada vez más estamos trabajando con archivos digitalizados o que ya nacieron digitales en un mix con los archivos físicos tradicionales para decirlo de alguna manera y que eso la pandemia naturalmente lo intensificó pero que también se está instalando como un recurso para quedarse y eso creo que es algo que también va a ser parte o es parte o ya forma parte de lo que tenemos que pensar y pensaba también en la intervención de Sonia y decía bueno como ella fue reconstruyendo diferentes momentos de una carrera apoyándose en el archivo y pensaba si podíamos hacernos la pregunta al revés también como el archivo fue cambiando las formas o me preguntaba si el archivo fue cambiando las formas en que archivó esas épocas si la época también se metió en el archivo para cambiarlo para transformarlo para alterar sus prácticas de archivación que son las prácticas también del recuerdo de la memoria etcétera insisto creo que esto es un saber que como el saber de los historiadores las historiadores o de quienes trabajan con el tiempo tantean la niebla sin digamos sin certeza más que aquella que Walter Benjamin dijo alguna vez la verdad no se nos escapará bueno ahí está todo la verdad no se nos escapará es que no la tenemos es que aspiramos a buscar o a producir veracidad a partir de ese trabajo que hacemos con las fuentes fuentes que también quería decir usamos para la enseñanza es decir fuentes que también no son solo la materia prima que escarbamos para trabajar nuestras historias sino también la que utilizamos como herramienta para la transmisión o la enseñanza de la historia de la educación en la Argentina y en cualquier lado entonces también hay un componente que nos pone a nosotros en un lugar de curadores o de curadoras respecto del archivo es decir bueno con qué fuentes vamos a enseñar historia de la educación no nos la preguntamos hoy pero creo que puede también ayudarnos a pensar estas cuestiones y la verdad muy contentos y contentas de que el tema creo que tiene o creemos que tiene una potencia como muy bien decía Natalia García se ha pensado muchísimo en los últimos años el archivo lo que se llama el Archival Turn el giro del archivo es uno de los tantos giros teóricos que ha tenido lugar en los últimos años particularmente potente con una también particularidad que lo hace transdisciplinar prácticamente por definición y con aproximaciones muy potentes nosotros creemos que la historia de la educación desde su especificidad desde su propia historia como campo y del vínculo que tiene con los archivos también tiene algo para aportar a esa conversación que se está produciendo en torno a los archivos y bueno ojalá podamos todos los que estamos acá empujarla para sumar bueno dejaría acá que estamos casi en punto buenísimo que éramos casi 34 las dos horas dos horas de una muy buena conversación les vuelvo a agradecer muchísimo a todas las intervenciones me parece que fueron muy interesantes para pensar este que es un problema poliédrico y convocante y bueno nos estamos viendo cuando bueno no sé si hay alguna actividad próxima para anunciar si no aprovecho porque acabo de ver mientras buscaba en redes que José Bustamante y Flavia Fiorucci están presentando palabras clave en el marco de una actividad no sé si entre la Universidad de Mar del Plata y la UNIPE pero José si querés aprovechar para pasar el anuncio y si hay algún anuncio que hacer aprovechemos ahora estos dos minutos que nos quedan el miércoles 11 a las 15 horas también en forma virtual con la UNIPE y el grupo de Mar del Plata en realidad es un libro que ya tiene un año y medio como decíamos hace un rato se presentó en vivo al filo del inicio de la pandemia y un poco ahora es que leerlo y ver qué cosas después de cierta circulación pueden ser recuperadas y puestas en renovado valor vamos a estar con Flavia Fiorucci que es la coeditora Pamela Reisín que es egresada de Ciencias de Educación y Mariana Naradojo buenísimo los que quieran estar genial Ani dale y el martes que viene el martes 10 a las 5 de la tarde en una coproducción entre el ICE y la SAE estaremos presentando creo que estos son como recuperaciones saldos post pandemia un libro dos libros que también quedaron ahí en el umbral en el umbral de la posibilidad de circularlos que son fuentes sobre alternativas pedagógicas populares en América Latina un libro exactamente y Latinoamérica la educación y su historia el martes que viene a las 15 horas Nicolás y Pablo como prologuistas y compiladores de ambas obras y además la posibilidad de compartir encontrémosle una ventaja a la virtualidad la posibilidad de compartir con colegas de otros países latinoamericanos en este caso México Chile y Brasil así que 17 horas a través del canal de Filo estaremos presentando estos dos libros con el gusto de escuchar a los compiladores y a algunos de los autores muchísimas gracias bueno nos despedimos entonces de nuevo muchísimas muchísimas gracias y nos estamos encontrando pronto cuídense mucho